Este, aquí una pregunta que siempre hago es, ¿te gustaría que un hijo fuera gallero? Pues ya tu hijo ya es gallero, ya pregunta como que, ¿y anda bien ganador tu muchacho? Pues ahí anda, fíjate que yo le he recomendado mucho de que tienes que trabajar muy duro, ¿cómo duro? Para mí ser muy constante con el animal, estar temprano trabajando el animal, y este, yo admiro a los pastores, a todos los pastores que llegan a trabajar sus gallos temprano, se van a las 10 de la mañana y no regresan hasta el día siguiente, yo los admiro porque a veces ganan, a veces pierden, pero la verdad hay que estar en contacto con el gallo todo el día. ¿Tú a qué horas empiezas aquí en el gallo? En cuanto empiece a amanecer. ¿Y sales? En cuanto se hace de noche. ¿Y domingo y sábado también? Domingo y sábado también. Y Navidad y Año Nuevo y Día del Trabajador. Todos los días aquí estoy, cuando no salgo a jugar. Pero es tu pasión, es lo bonito. Esto de hacer entrevistas, nadie me paga, tú no me pagas, pero yo lo hago por ayudar a la gente, porque me gusta, porque le gusta que la gente haga 800 mil personas viendo la entrevista y les guste y que les pueda ayudar con algo. Qué bien. Y eso me gusta. ¿Pero disfrutas lo que haces? Me encanta, me encanta, me encanta lo que hago. Yo lo hago como una pasión, no lo hago como un trabajo. Así es. Como eso también de correr palenques, también me encanta correr palenques. Y tu muchacho, Canona, en San Miguel del Alto, ¿verdad? En San Miguel del Alto. Dos compromisos salidos. Y tres, hace como 15 días también le tocó ganar, que hubo un derby de 100 mil, no se completaron los partidos. Hicieron un compromiso de cinco peleas y ganó 4-1. Si le está yendo bien, pues es la única forma de que trae bien. ¿Trae bien el cuyo también? Lo mismo, trae los mismos medicamentos, trae todo exactamente lo mismo. Es que aquí no se inventan nada, Bugarín. Mucha gente empieza a inventar cosas y la verdad, yo le digo a la gente, a los muchachos que me ayudan, que en realidad no tienes que inventar nada. Al gallo tienes que darle su trabajo, su vitamina, lo que le des. Y yo pienso que tiene recompensa, el gallo es como que gratifica. ¿Tal trabajo de mesa? Muy poquito, muy poquito. No para manzalos, más bien. Más eso y en cuanto tengo un rival fuerte, me le dedico, agarro 20, 30 gallos para sacar una corrida y entonces sí les doy un poquito más de trabajo de mesa. ¿Rota mucho? Roto, ese es mi sistema de rotación. Porque no sé cuándo voy a jugar, entonces un cliente me habla el día de mañana, el día de pasado, oye, uno o dos días antes, ocupo una corrida. Por ejemplo, el día que gana mi hijo en San Miguel, el primer día, le hablaron en la mañana. Nada más de que sí estaba él para un día después, para el día que lo viste ahí jugar. Entonces, usted sella que usted no vacía mucho el gallo, ¿verdad? Cuando se puede, sí hay que vaciarlo. ¿Aún los asiles? Sí, aún así los asiles hay que vaciarlo para saber qué tanta comida tiene la tripa. Eso es algo bien importante que mucha gente no sabe hacerlo, pero cuando tú te das cuenta, entonces lo vacía. Mi trabajo, mi sistema es como los boxeadores. ¿Lo hace flash? Y luego lo hago para atrás, lo regreso, lo hidrato, pues, realmente como los boxeadores se vacían, se va la báscula. ¿Con el flash? Y otra vez tienes que hacerlo para atrás. ¿Lo hace flash, no? Sí, sí, sí. Lo que hace flash es pan con leche, lo hacen mucho los gringos. Mucho, mucho. Yo los gringos que me he asociado más con el Sean Hanley, con el Brian Corcoran, con Andy Robertson, siempre me mandaban los gallos de allá a California. Le daban pan con leche cuando salían y cuando llegaban pan con leche también y así ya empezamos. Y empiezan a vaciarse y es la forma más, yo pienso que más adecuada.